Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Es que la güera de las estrellas revela al ganador de la casa de los famosos. La psíquica señaló el orden en el que se ubicarán cada habitante del tip infierno. La güera de las estrellas te dice cuál será la suerte de esta semana del 7 al 13 de agosto de los famosos. Y es que además dará rituales para las personas que no han recibido la pensión de sus parejas para mantener a los hijos que tienen en común. Así como cuál es la mejor vestimenta para firmar papeles importantes. Pero la pregunta que nos importa es quiénes serán los ganadores de la casa de los famosos. Y es que la tarotista también reveló cómo quedarán los 5 finalistas en la casa más famosa de México. ¿Quién será el ganador? El orden será el siguiente. Número 1, Wendy Guevara. Número 2, Nicola Porchela. Número 3, Poncho de Nigris. Número 4, Sergio Mayer. Número 5, Emilio Osorio. Y es que señaló que habrá en redes una campaña para desprestigiar a Sergio Mayer y Emilio Osorio. Pero advirtió que el público quiere que gane Wendy así como Nicola. Porque se han ganado el corazón de los televidentes durante las semanas que han durado en el reality show. Y es que adelanta lo que pasará con los integrantes de la casa de los famosos. Asegura que Jorge Loza debutará como conductor en el programa hoy, tras la llegada de la productora del reality al famoso matutino. También adelantó que Nicola protagonizará telenovelas en Televisa. Así que ya lo sabes, la hueá de las estrellas ya nos dio los resultados. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Tú qué dices? No olvides dejarnos un comentario. Estar al pendiente de nuestros videos. Express Noticias, tu canal.